Bienvenidos a la asignatura Estructura Social Contemporánea del Grado de Periodismo Semipresencial. Mi nombre es Eva Matarín y a lo largo de este curso académico el profesor Salvador Perelló y yo impartiremos de manera conjunta esta asignatura. En esta materia vamos a aprender a analizar e interpretar los fenómenos que suceden en nuestra sociedad para que como futuros periodistas adquiráis las competencias necesarias para disponer de una visión contrastada de la realidad social. ¿Cómo se va a desarrollar esta asignatura? Esta asignatura se desarrollará a través de 10 temas y contará con un trabajo de investigación que obligatoriamente tendrá que realizarse de manera grupal. El temario se encuentra detallado en la guía docente. En esta asignatura abordaremos ámbitos tan diversos y relevantes como el cambio social y el conflicto, tratando aspectos como la importancia de los movimientos sociales, el lento proceso español de modernización, elementos como la estratificación y la desigualdad social, abordando por ejemplo temas como el precariado en la sociedad española. Aprenderemos a analizar la relación entre la estructura demográfica y otros ámbitos de la realidad social. Abordaremos el tema de la familia y el parentesco, estudiando por ejemplo la evolución del modelo familiar en España. También trataremos el mercado de trabajo y la estructura ocupacional, profundizando en el caso español. Hablaremos de la cultura, la educación y el sistema educativo, y también del Estado, la política y la sociedad. Para finalizar, abordaremos el paso de la sociedad de la información a la sociedad digital, tratando aspectos tan interesantes como la brecha digital, el capitalismo digitalizado o la economía colaborativa, y haciendo un análisis de la nueva forma de privacidad. Respecto al trabajo de investigación, deberá realizarse en grupos de entre 5 y 6 personas como máximo, y versará sobre cualquier fenómeno social que sea de vuestro interés y que esté relacionado con el temario de la asignatura. El trabajo de investigación necesariamente deberá tener la siguiente estructura. El índice, introducción, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, metodología, marco teórico, desarrollo y análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura será el siguiente. Los alumnos contáis con una bibliografía recomendada que se detalla en la guía docente. Y la asignatura se apoyará en el siguiente manual que aparece en pantalla, y que se ajusta exactamente a la guía docente de la asignatura. También contaréis con clases virtuales y estaremos en contacto permanente a través del foro. Además, los estudiantes del grupo semipresencial tenéis a vuestra disposición tutorías online para la resolución de dudas. Estas tutorías se solicitarán a través del correo electrónico y en él determinaremos la fecha y hora en la que tendrán lugar. En cuanto a la evaluación, es importante que tengáis en cuenta que la evaluación final de la asignatura se realizará de la siguiente manera. Habrá un examen final que valdrá el 70% de la nota y el trabajo de investigación que valdrá un 30% de la nota final. Nuestro objetivo como profesores de la asignatura es que contéis con los recursos necesarios para que podáis ampliar vuestra manera de analizar e interpretar la sociedad y que eso os sea de utilidad, tanto a nivel personal como en vuestra futura labor profesional. Os animamos a aprovechar esta asignatura e incluso a disfrutar con su aprendizaje. Para finalizar, recordad que toda la información de esta asignatura se encuentra en la guía docente y que podéis contactar con nosotros a través del aula virtual y a través de los correos electrónicos salvador.pereyo.urjc.es y eva.matarin.urjc.es. Os deseamos mucha energía y aciertos en esta nueva etapa. Un saludo.